hola gente de youtube cómo están hoy estoy haciendo un vídeo que es como minecraft no es que soy un niño rata pero quiero hacer este vídeo el juego tal tal como lo es no me gusta pero no sé si les gustaba a ustedes les gustaría ustedes pero si esto quería probar a ver si les les gusta si dan algo bueno eso ya lo tengo un poco hecho hecho pero no importa creo creo que van a lograr ver bueno llamamos 42 minutos segundos que flasheo recién empezamos el vídeo 42 minutos y 50 a no 55 56 acá voy a poner una porque está ahí bueno ya va tomando forma bueno acá pongo 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 naranja acá bueno no estoy tomando la forma de que yo quería que yo quería ahí va ahí va un poquito diferente hoy se me está haciendo de noche mierda y bueno acá ni zombies nada nada más es un juego normal y corriente normal y corriente es normal y corriente advertencia juego normal y corriente no y no ah A ver Ay, se me complica esto Mierda Después cuando es de noche no veo una mierda Bueno, no quedo tan mal Vale, la verdad que no hice una mierda Tengo que hacer un mini techito acá No, que mierda puse No, la verdad que ya me estoy poniendo cualquier cosa Ahí está Bueno, voy a poner una chimenea Ahí Bueno, no salió tan bien Bueno, ahora me voy a interesar en la parte de adentro No, en la parte de atrás Esto no está completo Esto se completará con esto Ay, se está por terminar el video Ahí va Bueno, ya tomó forma En el ayuntamiento Y ahora nos metemos adentro Ay, qué cabezón que estoy Bueno, nos metemos adentro Voy a poner unas luces acá Antorchas Acá Una luz por ahí Una luz por acá Y lo mismo afuera Una acá Y otra ahí Y acá voy a poner, por ejemplo, una mesa Un estilo Una mesa con mi estilo Por mi estilo Que yo las mesas las hago así Ahora, vean ¿Puedo poner otra acá? No, mierda ¿Qué hice? No No quiero buscar avena Acá Bueno, menú Buscamos baldosas Así Así Ahí Y listo, ya terminamos el ayuntamiento Bye, bye